Corazón venezolano en su casa, quizás por estar aburrido el trabajador después va a tomar alcohol, porque se siente aburrido, se siente incluso con depresión, tenemos estudios que demuestran el vínculo de uno con otro, y no es una cosa consciente, esto estoy hablando de cambios en las hormonas, de cambios que uno no controla, nosotros no somos máquinas, si uno intenta transformar con una persona en máquina, esto va a causar cambios muy serios en la salud del trabajo. El otro ambiente, hablamos un poco sobre esto, allá nosotros tenemos centros de salud comunitarias, que quizás serían similares a lo que existe en muchos de nuestros países, centros de salud, y hay muchas barreras para acceso, como yo hablé ayer con cuestiones de falta de seguros de salud, acceso para trabajadores de barro ingreso, entonces los centros de salud comunitarias y para migrantes, fueron creados ya hace bastantes años en Estados Unidos, para cuidar la salud para los trabajadores pobres, muchos de ellos casi no cobran, cobran muy poco para que uno tenga atención a ellos, y ahí se ve toda esta población que yo hablé antes de inmigrantes, de trabajadores agrícolas, que tienen acceso, y existe mucho modelo de programas, que están incluso creando sistemas de información para mejorar la comunicación de los datos que uno puede recolectar en lo que se llama atención primaria de salud. Ese es un problema que todos nosotros tenemos en nuestros países, como es que el médico de atención primaria reconoce las cuestiones de trabajo, y viceversa. de salud comunitaria. Entonces, ahí lo que se crearon por trabajadores de salud comunitaria, que quizás aquí se le llaman promotores de salud, la idea de los trabajadores de salud comunitaria, que crean vínculos entre comunidades, trabajadores y profesionales de salud. Y las experiencias que se están haciendo, es de dar capacitación a los médicos y principalmente a los trabajadores de salud que conocen la comunidad, que viven ahí cerca de donde están la salud, para hacer, para dar al médico y dar al servicio de salud la visión completa de la vida del trabajador. Por ejemplo, si por un lado, en la planta, no se vire la comunidad, en la comunidad puede ser que no se vire la planta también. Entonces los servicios no se comunican. Pero es el mismo tipo, que va un médico aquí, va un médico allá, trabaja en una planta y ni el médico pregunta donde trabaja, ni el centro comunitario pregunta cuáles son las posibles disposiciones que uno trabajador puede tener. Entonces lo que se está tratando de hacer, como un miembro de la comunidad que conoce la población, que pueda hacer el rinco entre la comunidad y los trabajadores profesionales de salud. Y cuando yo digo comunidades, es poner en discusión a nivel de la comunidad las cuestiones de trabajo. O sea, lo que estoy proponiendo es acabar, eliminar las barreras. En el sitio de trabajo yo lo hablo de la comunidad, en la comunidad yo lo hablo del sitio de trabajo. Yo creo que tenemos que hacer esto de una manera que la gente hable del común. La Secretaría de Salud Pública también puede contribuir con esto. Muchas de ellas tienen lo que es equidad en salud, es central para su visión. Hay programas de vigilancia y monitoreo de salud, que son claves para documentar la magnitud de las ciudades que yo hablé. Ellas distribuyen información para trabajadores muy pobres, que es donde tienen acceso a servicios de salud. Entonces, por ejemplo, se crea un programa de salud escolar. Por ejemplo, los inspectores que hacen inspección de restaurantes, que muchas veces están preocupados con la calidad de la comida y no ha sido ningún trabajo con los trabajadores. Entonces, ¿qué se propuso? Que ellos también tuvieran intervención con las cuestiones de salud de trabajadores. Su función no era esa. Su función era garantizar que la comida no era contaminada, que era limpia, que el consumidor tendría acceso a una comida de útil. Entonces, se crearon también un programa de que ellos trataban de también inspección con los trabajadores sus condiciones de trabajo. El programa de salud para refugiados también. Tenemos una población grande de refugiados de Estados Unidos, de varias partes del mundo. Y estos trabajadores no tenían ningún acceso a cuestiones de salud de trabajadores. La Secretaría de Salud puede, por un programa de comunicación, de educación, divulgar cuestiones de… e informar a trabajadores sobre cuestiones de salud y el trabajo. Entonces, otra cuestión que las pueden hacer, la Secretaría de Salud puede prevenir trabajos compartidos en exposición a la comunidad. ¿Por qué? Si uno es de una Secretaría de Salud tradicional, casi no maneja lo que son las cuestiones de salud y el trabajo. Pero mucho puede hacer, porque tiene contacto muy grande con la comunidad. Entonces, ahí es trabajar con una comunidad donde las cuestiones de trabajo se discuten y se informan. Entonces, por ejemplo, el problema del trabajador no es apenas de él, es de su familia. Entonces, sería muy buena idea que la familia estuviera consciente de los problemas que tiene el trabajador encima de trabajo. ¿Saben cómo nosotros aprendimos esto? Muy recientemente, cuando hubo explosiones de plataformas de petróleo en Rio de Janeiro, Brasil. Es decir, todas las esposas de los trabajadores que se murieron, sabían que ellos se quejaban de las condiciones de trabajo en la plataforma. ¿Por qué no llegaban a su casa y ni hablaban? Mira, me estoy comiendo hoy, ¿por qué puedo exportar la plataforma? Pero nunca la empresa se preocupó y también discutía esas cuestiones con las mujeres, con las familias. Cuando se mueren, a las 2.0 les vinieron y denunciaron cada cantidad de problemas que existían. Los trabajadores tenían miedo de denunciar, pero eran, si no, tenían. Entonces, es un potencial enorme que tenemos en nuestra comunidad, el reconocimiento sobre el trabajo, que no se explota si uno tiene una visión muy pequeña, solamente habla de cuestiones de trabajo en el sitio de trabajo. Creo que ya repetí muchas veces esto, a esta altura ustedes ya me comprenderán. Y va a poner por el señor Valdés. Colaboro con la creación de programas integrales de prevención, o sea, prevención de violencia entre jóvenes. Uno puede incluir cuestiones de violencia, no solamente violencia en la calle, pero también violencia en el trabajo. Porque no se como pasa en Venezuela, pero en Estados Unidos muchas veces, un tipo entra en un sitio de trabajo, con RIF, y mata padres de trabajo. Creo que ustedes ya escuchan. La expresión se dice, eso pasó bastante a los trabajadores de correo, los que trabajan en el correo, llegaron por venganza, llegaron, porque tengo raro de cómo me han tratado. Entonces, eso se puede hacer con los jóvenes también, desde temprano, enseñarles que no es solamente la violencia en la calle, violencia en el trabajo que sube. Incluir cuestiones vinculadas al trabajo, en la discusión de la violencia. Estrés en el trabajo, por ejemplo, incluir un programa de prevención de enfermedades cardiovasculares. En general, en el programa de prevención de enfermedades cardiovasculares, habla de salud, habla de cuestiones que tienen que ver con diabetes, muy poco habla de cuestiones relacionadas al trabajo. O sea, la gente que trabaja en salud pública, en el secretario de salud, puede incluir cuestiones de trabajo con mucho más la fuerza de lo que se hace. Y esto es lo que está sucediendo en algunas partes de Estados Unidos. No es una experiencia nacional, es una experiencia de algunos estados y de los estados donde yo estoy, particularmente, está haciendo un buen trabajo en esto, que es Massachusetts, en Estados Unidos. En relación a investigación y capacitación, el otro nivel de intervención. Nosotros tenemos un movimiento de varios investigadores en Estados Unidos de no hacer más investigación sin involucrar a la comunidad. O sea, yo no estudio una comunidad, yo no estudio un sitio de trabajo, yo estudio con un sitio de trabajo, yo estudio con una comunidad. Y ahí, lo que hace uno es identificar problemas que sean problemas relevantes para los trabajadores. La agenda de la investigación no decide el profesor, el investigador, decide a partir de discusiones que tenemos y alianzas que tenemos con grupos comunitarios. Como yo diría ahí, muchas veces el investigador tiene sus ideas, pero no preguntó a nadie qué relevancia sus cuestiones tienen para la vida de la gente. Y eso estamos tratando de hacer de una manera que ellos se involucren. ¿Y por qué es importante esto? Porque las comunidades necesitan crear su propia capacidad local, de procurar soluciones, de preguntar las cosas sobre los problemas, de recolectar datos, datos, de aprender a pensar sobre investigación de las cuestiones que a ellos les importan. y con esto, con construir este trabajo con comunidades, nosotros enfrentamos el problema que yo mencioné ahí, que es la equilibración. Muchas veces los trabajadores no tienen libertad para discutir sus problemas en el ambiente de trabajo, pero si uno hace una investigación con la alianza con el trabajador, esas cuestiones aparecen y ayudan a construir movimientos y organizaciones para mejorar la condición de trabajo. Tenemos, yo participé y hay un grupo grande de gente que estuvieron involucrados en este documento, que son un programa que se creó en Estados Unidos llamado Alianzas para Comunicación, donde nosotros recibimos datos para hacer ¿hay un pajarito ahí? Alianzas para Comunicación. Me comprendieron, ¿no? Yo creo que conozco Venezuela. Entonces, el programa de gobierno para Comunicación en que uno recibía plata del gobierno. Bueno, hay un anuncio público, y uno hizo sus propuestas y yo hice un programa de cinco años con el centro del inmigrante brasileño, que hay un número razonable de residentes inmigrantes de Brasil y de Massachusetts. Y con eso hemos podido hacer una cantidad muy interesante de actividades de educación, de diseminación, creamos programas de radio, hicimos un video sobre la vida del inmigrante, hicimos pesas de teatro, hicimos literatura, y hicimos también la colección de datos, encuestas y observación de la colección de trabajo, particularmente de construcción, que fue la principal ocupación de los hombres y de trabajo doméstico para las mujeres. Y eso generó, nadie sabía mucho sobre esta comunidad que a nivel de Estados Unidos era pequeño, pero para programas como este, con trabajadores agrícolas, con trabajadores de restaurantes, con trabajadores de inmigrantes de varios tipos, con indígenas, se crearon programas de alianza entre investigadores y comunidades, y esto fue un programa que tuvo mucho éxito para cambiar, por ejemplo, el uso de químicos en alguna situación. Les doy un ejemplo. Ahí, en Massachusetts, como se dice, cuando se hace construcción para el piso, los químicos que utilizan para... No, no, en la casa, en la casa. No, de madera, de madera, para ser... Sí, para ser el parquete. Los químicos que se utilizan son vernices, son muy flanables. Sí, son solventes. Y resulta que hubo incendios, varios incendios, en general son trabajadores de la mitad, de la mitad. Tienen control de esta parte de mercado. Y una compañera de mi universidad hizo una alianza con un grupo de ellos y descubrió que el problema es que ellos utilizaban un químico que era infamable y se murió un trabajador por esto. Y hacer investigaciones en conjunto con ellos, llegaron a hacer presión en el gobierno del Estado para eliminar la utilización de ese barniz, de lo que es este trabajo. documentaron el hecho, hubo participación de la comunidad y cero alianzas y con esto conseguían influenciar los políticos que tenían poder de decisión para cuidar, incluían bomberos, incluían mucha gente, un trabajo muy interesante. Y esto sucedió con varios de estos programas. Esto se llamaba Alianzas para Comunicación, que era más bien una plata que nos ha dado libertad para establecer una relación de confianza de largo plazo con miembros de diversas comunidades de Estados Unidos. Se creó un programa de entrenamiento de lavadores de color que en general son los negros, hispánicos, que ahí tenemos un problema de muchos sitios contaminados. Plantas que fueron abandonadas, donde muchas veces se quedaron abandonadas ahí, plantas que manipulaban químicos, son derechos tóxicos y ahí sitios abandonados. Entonces se creó un programa de entrenar, capacitar a trabajadores para que ellos puedan hacer la limpieza de los sitios contaminados. Y esto fue una forma de invertir y de desarrollo económico que generó empleo para estos trabajadores, que en general son trabajadores de ciudades pobres donde están las plantas. Ahí no hablé de justicia ambiental. El concepto es que la distribución de dónde se fabrican las cosas, de dónde hay más contaminación del aire, también obedece a lo que hemos hablado aquí. Donde están los ricos no se notan muchas plantas, no se notan con recolección de basura, no se notan tratamientos de basura. Donde están los pobres ahí se concentra. Plantas químicas, todos los dolores que a uno le gusta, todo está cerca. Entonces hay una combinación. Entonces a esos trabajadores se les enseñó, se les capacitó para que ellos pudieran hacer la limpieza, para que esos sitios pudieran tener nuevos desarrollos. Entonces fue el programa que se creó para, con participación de los sindicatos, un trabajo muy, quizás el mayor programa de capacitación que ya hubo en la historia de Estados Unidos. Se capacitaron cientos de miles de trabajadores, toda una industria que se creó para limpiar sitios contaminados. El próximo. Y entonces con el otro documento hicimos recomendaciones. Mejorar el acceso y reventar la calidad y utilidad de los datos que tenemos, porque son muy pobres los datos que tenemos para descubrir dónde están las desigualdades. Integrar fatores de salud ambiental y de cuidar de salud en los centros de salud comunitarios de los migrantes. O sea, discutir las cuestiones ambientales también. En el cuidado, la atención médica, la atención a salud. Incrementar el intercambio de información en el porque, como yo dije, la Secretaría de Trabajo no sabe lo que hace la Secretaría de Salud que no sabe lo que hace la Secretaría de Ambiente. O sea, estamos divididos a nivel del gobierno cuando hay necesidad de intercambiar esa información para que podamos tener más eficacia y efectividad en las intervenciones. Proporcionar educación y entrenamiento integrado de salud pública ocupacional. O sea, hoy día para este tipo de población de bajos ingresos no hace sentido. Yo creo que no hace sentido en general. Ya lo dije para él. Pero para esta población, como dijo Julieta antes, de bajos ingresos, trabajo informal, trabajo precario, uno tiene todo. Esa gente que muchas veces la vida de trabajo es la calle. la vida de trabajo es la comunidad. Entonces, hay que hacer de una sola manera y es lo que estamos proponiendo para este tipo de trabajadores. Integrar la salud pública, la visión general de la prevención de la salud, de la promoción de la salud con proyectos de trabajo y cómo mejorar la situación de trabajo. Próximo. Comprometirse con la participación comunitaria de los trabajadores. Esto es un documento que fue hecho. Muchos de nosotros somos investigadores, profesores universitarias. Entonces, nuestro compromiso es cambiar el modelo de hacer investigación. Uno no hace investigación sobre una comunidad, pero para una comunidad, con una comunidad, para garantizar que nuestros intereses estén de acuerdo con las necesidades de la población. Hacer investigación para poner a prueba programas integrales de intervención de salud pública dedicados a los trabajadores bajo ingreso. O sea, no vamos a separar lo que es la promoción de la salud de lo que es la protección de la salud. En general, las leyes de nuestro país se paran. Y se paran y no hay razón ninguna si la principal causa de enfermedad, la principal de su enfermedad es crónica. Claro, un tipo que tiene exposición acílica puede tener psicos, pero si es mismo, un individuo trabajador fuma, entonces yo tengo que hacer intervención sobre el tabaquismo y sobre la exposición a la silicosis. Si ese trabajador come mal y tiene problemas de obesidad, entonces yo tengo que hablar sobre silicosis, tabaquismo y la obesidad. Si ese trabajador tiene también una enfermedad de transmisión sexual, entonces yo tengo que hablar de todo esto. A lo que voy es que, ¿separar para qué? Es un hombre, es un individuo que está expuesto todo esto. Entonces, no hay por qué separarlo. Y, una de las recomendaciones es que haya plata del gobierno, esto es más dirigido al gobierno, a los empresarios, a los diferentes grupos de la sociedad, apoyar proyectos políticos innovadores que hacen esta combinación, porque en general no las hay. Tenemos evidencia, por ejemplo, para dar un ejemplo, hubo estudios que llegaron a la conclusión que cuando uno quiere cambiar el llamado estilo de vida en el trabajo, si hay compromiso del empleador de mejorar la exposición a los químicos, hay más aceptación de los cambios en su comportamiento y lo que tiene que ver con tabaquismo, alcohol y etcétera. O sea, por algún motivo, que yo no tengo que explicar con más detalles, a un trabajador que tiene más probabilidad de mejorar su calidad de vida si al mismo tiempo que se cambia el sitio de trabajo, también se mejoran las condiciones de alimentación y de ejercicio. O sea, la combinación de los dos, los riesgos de vida y los riesgos de trabajo, potencia el resultado de los proyectos. Creo que es ese libro. Muchas gracias. Gracias por tu bien. Gracias. 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 Gracias.